¿Qué pasa con los equidnas? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a los equidnas. La palabra equidna proviene de la palabra griega equidna, que era una criatura mitológica mitad mujer mitad serpiente. Le pusieron este nombre a este animalito porque se pensaba que tenía cualidades tanto de mamíferos como de reptiles. Es que son mamíferos pero ponen huevos. Sí, así como los ornitorrincos y las gallinas con bracitos. Los equidnas se encuentran solo en Australia y Nueva Guinea. Tienen la distribución más amplia de todos los mamíferos nativos de Australia y prefieren las paderas alpinas, los bosques costeros y los desiertos del interior del país. Aunque te pueda parecer animales pequeños porque les ves parecido a los cerizos, en realidad pueden medir entre 35 a 76 centímetros de largo y pesar entre 3 a 10 kilogramos. Lo único que tienen parecido con los cerizos son sus púas, las cuales son huecas y pueden crecer hasta 5 centímetros. Algunos piensan que esa protuberancia larga en su cara es un pico, pero... Esto no es verdad, esa es su nariz. Por eso nomás no le vas a decir narizón, respeta, no sea basura. Esta nariz es muy especial, ya que les ayuda a percibir vibraciones en su entorno y huir de los depredadores. Pero igual se lo comen. Sí, los equidnas muy jóvenes pueden ser devorados por dingos, goanas, serpientes y gatos. Los equidnas adultos son capturados ocasionalmente por dingos también, pero esta vez con águilas, zorros y demonios de Tasmania. Estos demonios se comen hasta sus espinas, en serio. Los equidnas no tienen dientes y solo comen invertebrados entre los que están las hormigas y las termitas. Tienen fuertes garras, las cuales les ayudan a romper los troncos y así poder encontrar a las termitas. Una vez que las ven, no las agarran con sus garritas, no, 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 no. Hacen... Con su lengua de 18 centímetros, y de ahí pa' adentro. Además de romper troncos, esas garras les sirven para cavar en la tierra. Pero no solo les sirven sus patas delanteras. Sus patas traseras apuntan extrañamente hacia atrás y tienen una garra extra larga en el segundo dedo que usan para rasparse la suciedad y los insectos que se atascan entre sus espinas. Es un animal muy raro. Pese a que son animales muy solitarios, no son territoriales y están dispuestos a compartir el lugar donde viven con otros animales pacíficamente. Siempre y cuando sean de su misma especie. Ya te ves emocionado, seguro. Chupoteza perro. Permanecen activos durante el día, pero en los meses más cálidos a menudo se vuelven nocturnos para evitar el calor. Tienen una temperatura corporal de 32 grados Celsius y un metabolismo muy lento. Se piensa que esta es una de las razones por las que viven hasta 50 años. Chupoteza perro. Ay, ya dijimos chupateza perro antes, ¿no? A la producción, ¿qué me dice? Pues sí, pero dicen que porque en el anterior video no dijimos hay que compensarlo. Lo siento perrito. Y llegó el momento más tierno del video. Este es un bebé equidna. ¿No les parece la cosa más linda que han visto en su vida? Anden, digan que sí. Tanto las hembras equidnas como los machos tienen una bolsa en el vientre. Las hembras las usan para guardar a sus bebés, los machos para guardar... ¿Caramelos? No sé para qué los usan los machos, que alguien me sople. Junto a los ornitorrincos son los únicos mamíferos que ponen huevo, lo cual los clasifica en un único grupo llamado monotremas. Tanto el ornitorrinco macho como el equidna macho tienen espolones en sus patas traseras, pero ambos usan los espolones por razones completamente diferentes. Los ornitorrincos, por ejemplo, usan sus espuelas como un arma venenosa para ayudarlos a competir contra otros machos durante la temporada de apareamiento. Los equidnas machos, en cambio, secretan una sustancia lechosa de sus espolones durante la temporada de reproducción. En lugar de actuar como un veneno, se piensa que esta estructura sirve como un medio para comunicar su olor. O sea, como un perfume que dice, oye, huéleme, estoy bien rico, casate conmigo. Solo digo, si alguna vez piensas que eres raro porque te dicen que eres muy raro, piensa que no hay nada más raro en este mundo que un pan sin jamón. O sea, como un perfume que dice, oye, huéleme, estoy bien rico, casate conmigo.